Peleas clandestinas con buena música Esto es Death Jam Vendetta Una pequeña pero divertida, genial y original serie de juegos de lucha y combate que destaca por el uso de una ambientación y esencia underground resaltando el uso de famosos raperos y música con la más pura esencia del hip hop Con varios modos de aprovechar, este juego se siente y se maneja más como uno de lucha libre aunque con cambios y libertades fuera de lo acostumbrado manejando varios movimientos sucios o únicos que lo hacen bastante dinámico y diferente a su manera los cuales podremos apreciar a través de un modo tutorial a manera de pequeños videos pero teniendo que aprender de manera propia a cómo jugar mostrando la gran y extensa cantidad de movimientos y ataques que serán la clave para salir victorioso de los encuentros con un control que podría sentirse por momentos algo tosco o no tan responsivo pero siendo totalmente jugable y solo las combinaciones para las diferentes acciones requieren algo de práctica antes de acostumbrarse a la manera de juego En el modo de historia podremos escoger a uno de cuatro diferentes personajes que sirven como protagonistas para la trama donde se convertirán en el reemplazo de un peleador callejero y que irán escalando por los rincones del bajo y oscuro mundo de las peleas clandestinas todos compartiendo la misma historia y solo variando principalmente en el aspecto físico y otros detalles teniendo que derrotar a múltiples oponentes con toda clase de ataques Existen tres diferentes formas para hacer esto desde el clásico conteo de tres hasta el debilitar alguna extremidad como cabeza, brazos, cuerpo o piernas a fin de hacer que el oponente se rinda y por knockout, el cual se logra al reducir la energía del rival a cero y que se puede lograr de manera más fácil si usamos la característica denominada como blazing un movimiento especial que luce bastante y que puede causar muchísimo daño en caso de lograr hacer impacto para lograr ejecutar este movimiento se debe llenar una barra adicional la cual irá aumentando o disminuyendo si golpeamos con éxito o no al oponente además de si recibimos ataques o si realizamos burlas para generar aceptación del público que es lo que ayuda a esto una vez que el modo blazing está disponible no debemos perder tiempo en ejecutarlo por contar con un tiempo límite para usarlo y que en caso de no impactar deberemos de volver a rellenar la barra y que puede representar una oportunidad del oponente para darle la vuelta al encuentro pero que impresiona por las rutinas y formas tan exageradas o irreverentes que se pueden apreciar al ir derrotando a los oponentes iremos ganando dinero según nuestro desempeño durante las peleas mismas para las cuales se nos dará una calificación con este dinero es posible comprar atributos y características como mayor fuerza y energía velocidad, defensa y carisma para incrementar la barra del blazing ayudando bastante a que podamos seguir avanzando ya que los encuentros irán incrementando en dificultad así como de la cantidad de oponentes a tener que derrotar asimismo contamos con el añadido de las novias personajes femeninos que iniciarán una relación con el protagonista y que se vuelven personajes jugables donde pueden ser reemplazadas o desechadas ya que pueden luchar entre ellas para decidir quién se quedará con el hombre además de que cada una cuenta con una galería de sensuales fotos para darse un buen taco de ojo y que se vuelven disponibles al gastar parte del dinero que recibamos adicional a todo esto el juego cuenta con una extensa plantilla de 46 personajes donde tenemos que varios de estos siendo los que hacen más atractivo el título eran raperos firmados por el sello discográfico Death Jam incluyendo a DMX, Method Man, Red Man, Scarface, Ghostface, Killa, etc. y para tener acceso a ellos y a ellas deberemos de jugar en el modo historia en varias ocasiones por lo que es un título con mucho contenido que les sabe extender la vida Los gráficos están bien manejados tanto para el modelado de los personajes y más aún la manera tan certera en que los raperos fueran representados y una iluminación interesante aplicada a los escenarios que son lugares como bodegas, fuentes, clubs nocturnos, etc. con público animando desde fuera del cuadrilátero y con movimientos bien representados y fluidos para los personajes además de varios que son sumamente cómicos y otros que hacen que uno pueda casi sentir en persona la fuerza y la intensidad de tales ataques y del mismo modo la música es más que acertada e ideal con un gran repertorio con canciones de buen hip hop que incitan a la violencia y a los más duros combates posibles con el uso de voces y efectos que son la mezcla ideal para un título como la es este y así en una ambientación más que bien manejada Con modos adicionales para múltiples jugadores Death Jam Vendetta es un divertidísimo juego que también se encuentra disponible en Playstation 2 además de las secuelas que ofrecen más variedad para buscar conocer a esta pequeña serie de juegos y aunque a veces el modo de combate se pueda sentir algo desajustado por el hecho de que los ataques llegan a ser bloqueados con relativa facilidad su frenético estilo de juego hace que valga la pena en conocer y ni se diga por el detalle de jugar como personalidades del género de música del hip hop así como por la calidad ofrecida de la banda sonora con este particular estilo Muchas gracias por haber visto este video si te gustó no olvides darle pulgar arriba compartirlo entre tus contactos y suscribirte a nuestro canal nos vemos en el siguiente GameX ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!